Fíjense, uno de los problemas de los que tenemos una aguda carencia en nuestro país es de fondeo, es de crédito, y es por eso que estamos tratando de ver y de hacer ver y de fomentar la idea de que hay organizaciones que se dedican a ello, como es el caso de lo que al frente está Adrián Fernández de Mendoza, que es director general de Creditea México, y justamente para hablar de este mecanismo estoy con él. ¿Cómo estás? Adrián, buenos días. Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? Me da gusto verte y al mismo tiempo hacía yo la reflexión antes de presentarte que en nuestro país nos faltan instrumentos de fondeo y por esta falta es que el país a veces cojea a la hora de avanzar, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes promueven y qué es lo que han logrado en estos cuatro años? Claro que sí, Pedro. Primero te platico un poco de Creditea, lo que hacemos nosotros es otorgar préstamos personales. Prácticamente es una línea de crédito para la gente que tiene una emergencia, que tiene que cubrir algo de forma inmediata o que también está pensando en fondear un proyecto productivo. Nuestras líneas van desde 5 mil hasta 70 mil pesos, pero tratamos de cambiar un poco el proceso de cómo se adquiere el producto. El préstamo personal no es nuevo, pero la forma en la que nosotros decidimos lanzar desde hace cuatro años aquí en México es con un proceso que es completamente online. La gente entra a la página de Creditea.mx y llena una aplicación y al llenar la aplicación solo tiene que enviarnos dos documentos, que es una identificación oficial vigente y un comprobante de ingresos. Les damos respuesta el mismo día. Al final, Pedro, lo que creemos, como lo dices bien, en el tema de fondeo y todavía un pasito más atrás, un tema de educación financiera que creo que nos falta importante en México y creo que en Latinoamérica en general, queremos que la gente tenga opciones y que al final este producto, como cualquier otro producto financiero, ya sea una tarjeta de crédito, ya sea un crédito hipotecario, un crédito automotriz, sea una navaja suiza en su cartera para que la gente pueda decidir cómo financiarse mejor. Nos damos cuenta que el dinero es difícil de ganar, que a veces no lo gastamos de la mejor manera o no nos financiamos o nos apalancamos de la forma correcta. Queremos que la gente tenga más opciones y pensamos que con eso gana el mercado mexicano. Eso es, digo, en el momento en que se den instrumentos como ese, se está ganando en la capacidad que tiene la sociedad para moverse en un ambiente en donde el dinero es, digamos, el lubricante, que con apalancamientos de esta naturaleza y con la certeza del repago, porque es fundamental el crédito y el repago, con ello se tendría una correlación sana entre quien emite el fondeo y quien lo recibe. En esto, ¿tu nivel de morosidad con esta pandemia se ha elevado? ¿Lo registras en control? ¿Cómo se está comportando el acreditado en función de la parálisis económica? Claro. Curiosamente, qué bueno que lo preguntas, Pedro. Nosotros somos parte de un grupo financiero que está basado en Reino Unido y con todo este tema de la pandemia, si recuerdas, empezó en Asia y luego fue a Europa y luego se fue a México. Y esperamos este tsunami financiero. Tratamos de protegernos antes con algunos ajustes directamente en el producto y en la capacidad de préstamo que podíamos dar. Curiosamente, Pedro y muchos de mis colegas allá en Europa no podían creer que los números de México, específicamente nosotros, fueron mejor que nunca. ¿Qué fue lo que pasó? La gente, como desgraciadamente hemos aprendido que no es la primera crisis o momento complicado económico que tenemos, la gente empezó a mostrar un poco más de mesura. Definitivamente sí tuvimos que lanzar un programa para gente que tenía problemas directamente de empleo o con reducción de ingresos por el tema del COVID y les dimos un periodo de gracia, pero un periodo de gracia distinto, realmente sin acumulación de intereses porque si no se vuelve una bola de nieve. Pero la gente creo que ya es más consciente que, como tú lo dices, es este círculo virtuoso, porque el tema de crédito es un círculo virtuoso. Nosotros prestamos una tasa y eventualmente tenemos que deducir la gente que no paga. Pero mientras mejor es el comportamiento credicio de la gente, las instituciones financieras, no sé si todas, pero debemos ofrecer una mejor tasa para nuestros clientes. Nosotros tenemos un programa de mejora tu crédito que cada cuatro o cinco pagos que hacen a tiempo, nosotros les damos un pequeño incremento en el monto. No queremos darles demasiado para darles un arma cargada y que entren en ningún problema después de tomar más deuda de la que pueden, pero también les reducimos la tasa. Queremos que la gente goce de un mejor producto por un buen comportamiento. ¿La media de lo que la gente te pide en Fondeo es para consumo o es para promoción de lo que sería una forma de vivir? ¿Por dónde se va el consumidor? Mira, ha cambiado un poco, Pedro. Antes de la pandemia realmente nos encontramos que más o menos el 40, 45 por ciento de la gente era para cubrir una emergencia. Ya es una emergencia médica, una emergencia del hogar, un tema de un choque. Y también nos dimos cuenta de que hay un 20, 30 por ciento y quiero ser muy respetuoso con esto, pero a veces el mexicano somos muy complacientes con nosotros mismos. A veces es no necesito este viaje, pero lo quiero pagar porque me lo merezco. Y a veces no somos tanto la cultura de ahorro para después ahorrar, gozar este beneficio. Entonces, a veces también la gente lo toma para ese sentido. Ahora, después de la pandemia, vimos que ya un 15, 20 por ciento de la gente lo empieza a tomar para refinanciar otras deudas en caso de deudas de tarjetas de crédito. Yo creo que es un poco más de reestructura ahora, pero sí vemos también que nuestro producto es para gente que tiene una emergencia, no tiene este fondo guardado, inmediatamente necesita una respuesta. Nosotros en menos de 24 horas les podemos dar respuesta y si es positiva, les depositamos directamente en sus cuentas. Veo que la tendencia de Queritea ha venido expandiéndose. Cada vez hay mayor alcance, mayor monto en el fondeo en términos generales y que la pandemia no solamente no les afectó, sino que les dio un acento que les podrá seguir creciendo. Podrán seguir ustedes teniendo condiciones para seguir creciendo. En ello, en el proyecto de desarrollo de lo que sería una mayor entrega de crédito, estarán creciendo, digamos, anualizando, a tasas de dos dígitos. Por ahí te veo. Seguro, mira, Pedro, justamente el mes pasado estamos muy contentos, celebramos ya cuatro años operando en México y le pegamos este número que era muy importante para nosotros. Ya prestamos mil millones de pesos aquí en México a más de 120 mil personas. Una cosa también muy interesante por el tema de la pandemia, el volumen de búsquedas, específicamente en Google, sobre préstamos personales en línea, empezó a crecer 30% semana con semana. Obviamente por la necesidad de fondos, pero también por las restricciones sanitarias que había de menos sucursales, menos horarios, y también por la preocupación o la cautela de la gente de salir a la calle. Entonces, creo que este cambio, y no sé si lo ves así, Pedro, en muchas plataformas digitales, como que nos aventó 12, 18, hasta 24 meses en el futuro. La gente se dio cuenta de que no es solo para finanzas, sino para entrega de comida, supermercado, pagos electrónicos. Estas plataformas digitales son una realidad y ofrecen una buena experiencia. Yo creo que más gente lo está probando y definitivamente tenemos que estar creciendo más que doble dígito. Yo creo que creciendo 50% año por año, porque el mercado es grande. Tenemos que capturarlo y capturarlo de una forma correcta. Tremendo, qué bárbaro, qué cifras. Pues, enhorabuena para ti y para todo el equipo de Creditea. Adrián Fernández, esta creo es una buena noticia y sobre todo te presentamos porque tú representas a una alternativa que puede ser aplicable para muchas familias mexicanas. Y es por eso que tu presencia aquí hoy nos resulta fundamental. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Adrián. Pedro, buena semana. Justo hablar conmigo. Gracias, también para ti.